Nosotros creamos los premios en 1980 para tratar de destacar las personalidades más importantes que tiene nuestro país, para que sirviesen de ejemplo a nuestra juventud. Y se creó en 10 actividades diferentes, con lo cual cada actividad se repite cada 10 años. Las letras fueron en el 84, en el 94, 2004 y ahora 2014. Hoy, en 2014, se premió la actividad del 2004 al 2013. Y se constituye un jurado, determina una constitución de un jurado que lo integran 20 personas, todas de amplio prestigio, en general todas que hayan recibido el premio anteriormente. Y ellos determinan las personas que van a premiar. El premio Conex de Honor es para destacar una persona muy, muy importante en la década, pero que falleció, que a lo mejor de haber vivido hubiese sido el Conex de Brillante, que es la máxima distinción. Entonces este año, entre todos los nombres que estuvieron dando vuelta, el jurado decidió hacerlo a Mariana Walsh. Como la figura que falleció en la última década, la más importante. Saber que en la Argentina hay una playa importantísima de gente intelectual, que es lo que hay que destacar. Creo que esto es lo importante para la Argentina. Todos los premios son algo que emociona, que reconforta, aunque no estés pensando o trabajando para eso, porque uno no lo puede manejar, pero en especial este, por una cuestión histórica, por quiénes son los que lo organizan, por la forma que tiene, por los grupos que arman de premiados. A mí me emociona mucho, me veo como de afuera, dentro de un montón de gente que admiro profundamente. Y esta idea de 10 años de trabajo, no una obra o un éxito o no, sino la constancia de un trabajo, me parece que es emocionante y una hermosa oportunidad. Pensaba en cada uno de los que subía en el escenario, solitario, en su casa, trabajando, escribiendo, buscando. Es una disciplina muy especial y muy esforzada y muy particular. Y la dramaturgia, bueno, es como un espacio raro dentro de las letras. Pero a mí me emocionó verlos, ver estos cuerpos que están sosteniendo sus historias hace tantos años y que son referentes, que los he leído y ahora compartir de alguna manera un evento así. Yo siempre he sospechado que si vivís lo suficiente, terminás ganando todos los premios en la Argentina. No sabes realmente cuando te dan un premio la trayectoria, si lo que están premiando es tu calidad literaria, tu entrega a la cultura o tu longevidad. De todas maneras, este premio es particularmente importante para un escritor porque no te postulas a él, te postula un grupo de pares. Si yo tuviera que elegir entre todos mis premios, elegiría el que gané cuando tenía 22 años en una oscura revista literaria, que era Gaceta Literaria, donde me premiaron mi primera obra de teatro y que fue el que me situó en la literatura. Me gusta mucho también la reunión que se hizo, porque uno se encontró con gente con la que está realmente opuesto, digamos, está antagonizando en la vida polémica de la Argentina. Por ejemplo, cuando subí a recibir esto, estaba ya Altamirano, Carlos Altamirano, con el que yo no estoy de acuerdo, pero lo respeto mucho. Entonces le di un abrazo y le dije, bueno, este es un abrazo cariñoso de tu oponente político. Aunque lo hagan desde otro pensamiento, desde otra posición política, respetarlo si lo hacen bien. Si lo hacen con honestidad, si tienen talento, hay que respetar el talento ante todo. Al tipo que yo no respeto es al que, digamos, me enfrenta sin talento, groseramente, con chicanas. Pero al tipo que lo hace con inteligencia, estoy encantado de polemizar con él. Me voy a enriquecer yo, seguramente. Es el segundo Conex que saco, así que creo que tiene que ver a lo largo de los años con un reconocimiento a la obra entera, claro, sin la menor duda. Y lo bonito es encontrarse con los amigos. Lo bonito de esto, lo único bonito y hermoso de esto, es encontrarse con mucha gente que uno quiere, todas reunidas acá juntas. Me parece bien la idea de reconocer el trabajo de ciertos artistas, ciertos escritores, como por periodos. Porque es cierto que hay que seguir trabajando, digamos, que escribir no es escribir un libro, digamos. Que hay que, como, se está escribiendo todo el tiempo y me parece que está bueno que haya esos cortes para distinguir los premios, sí. Como generaciones diferentes también, me parece que está bueno.